En mi propia cara, hasta el listo de ojos, me agorizo en el alma, se ve que no te importo nada. Tendría que llorar por ti, y te rimo por tu rostro. Tendría que llorar por ti, y no te rimo ni una luz. Tendría que llorar por ti, y te rimo por tu rostro. Tendría que llorar por ti, y no te invito ni una lente. Tendría que llorar por ti, y te rimo por tu rostro. De una manera crónica, te has cortado el destino De una manera crónica, te has cortado el destino Yo no lo esperaba, se ve que soy un tonto Si la tiene jugadas, el que es el uno, si los dos El día que llora con ti, y me río El día que llora con ti, y no tengo ni una Y yo lo muerto por la ventana Yo no lo esperaba, se ve que soy un tonto El día que llora con ti, y me río El día que llora con ti, y no tengo ni una Y yo lo muerto por la ventana Me río, me río, me río, me río, me río El día que llora con ti, y no tengo ni una Y yo lo muerto por la ventana Y yo lo güero, me río, me río, me río Hoy solamente yo lo muerto por la ventana El día que llora con ti, y no tengo ni una Y yo lo muerto por la ventana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!